Será mejor que no me digas nada No rompas tu silencio por favor Para eso no Ahora que nos sobran las mentiras Y viene a verme a casa, maldita desesperación Y mi mente no sabe admitir Eres algo imposible, dispuesta a destruirme Si no bailo en tu jardín, ya no sé desprenderme de ti Irremediablemente jugaré a ser juguete Dispuesto a sonreír Ahora que hay ausencia en las miradas O quizás sea el principio de una despedida amarga Ahora que miro tu foto cada día Y siempre me recuerda esa misma sonrisa que algún día fue mía Pero así será mejor Si te marchas muy lejos de aquí que ya me cansé de sufrir Vete Será mejor para los dos así Si te alejas muy lejos de mí que ya me cansé de fingir Vete Será mejor para los dos así Recuerdo que decías que me amabas Como duele una verdad cuando la verdad me duele imaginar que tú me cambias Como si nada Si yo creía que como conmigo con nadie te entregabas Engáñame de nuevo otra vez Engáñame que quiero volver Al manantial que tiene tu piel Para beber te quiero si caricias Ahora que miro tu foto cada día Y siempre me recuerda esa misma sonrisa que algún día fue mía Pero así será mejor Si te marchas muy lejos de aquí que ya me cansé de sufrir Vete Será mejor para los dos así Si te alejas muy lejos de mí que ya me cansé de fingir Vete Será mejor para los dos así Si te alejas muy lejos de mí que ya me cansé de fingir Vete Será mejor para los dos así Si te alejas muy lejos de mí que ya me cansé de sufrir Vete Será mejor para los dos así